La selección salvadoreña de baloncesto perdió contra Islas Vírgenes en su último partido del Centro Básquet que se celebra en Tepic, México. Con la derrota, la azul de baloncesto quedó también eliminada y sin opción de ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz en noviembre de este año. Para haber obtenido el boleto, la selección necesitaba ganar por 50 puntos al combinado caribeño, lo que al final no sucedió. Alejandro Arias fue el máximo anotador para El Salvador con 16 puntos, seguidos de Carlos Arias y Nefi Perdomo, ambos con 13 puntos y de Salvador Vándec con 12. Tras su participación en el torneo regional, la selección de baloncesto vuelve al país mañana miércoles. Con imágenes de Denny Portillo, enviado especial, informo para laprensagráfica.com, Regina González. ¡Gracias! ¡Gracias!